Ok, class. Good morning, good morning, buenos días, chicos. Vamos a empezar con el repaso de inglés y de cómputo. Muy bien. Entonces, para que tú seas exitosa en la vida, la institución educativa te da una oportunidad para que puedas superar tus notas del primer trimestre. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos 10 puntos para que puedas tomar tu nota. Así que anda por tu cuernito para que puedas tomar tus notas. Tenemos el primero. A ver, ¿cuál será el primero? A ver. El primero es inglés, ¿no? English. Ok, we have talk me about, talk me about, ¿qué nos dice? Dice, háblame sobre hábitos del pasado. Entonces, yo cuando, cuando yo quiero hablar sobre hábitos del pasado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo tengo que, ah, cuando yo me piden que hable sobre hábitos del pasado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar de, tengo que utilizar el Justo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a abrir otra hojita. Vamos a abrir una nueva hojita muy bien acá. Y voy a, ¿cómo se va a enfocarme, no? Number one, ¿no? Justo. Yo cuando yo quiero hablar sobre hábitos del pasado, lo que a mí me interesa saber es, tendría que utilizar, ¿no? Ay, Justo, ¿no? Tenía que usar I, ¿no? Ay, y sabemos que Justo significa solía, ¿no? Justo. I used to play with toys. Yo solía jugar con, con muñecos, ¿no? Yo solía jugar con juguetes, ¿no? I used to play with toys. Si yo quiero decir, ella, él solía tomar gaseos aquí, he used to, he used to play, he used to play the guitar. Él solía tocar la guitarra, ¿no? Otra cosa que hacía, I used to, to dance. Yo solía bailar, ¿no? Entonces, de esa manera yo estoy, I am describing actions in the past, ¿no? Habits, ¿no? Past habits, ¿no? Estoy aquí viendo, estoy aquí viendo actividades que yo solía hacer en el pasado, ¿no? Past habits, ¿no? Hábitos del pasado, ¿no? Con Justo yo puedo hablar sobre hábitos del pasado, ¿no? Bien. What do you do in the weekend? Point number two. What do you do in the weekend? ¿Qué solías hacer? ¿Qué solías hacer? What do you do in the weekend? Es, ya se lo opina en semana. Entonces, como yo tengo esa pregunta, I need to answer with simple presence. Tengo que responder con simple presence, obviamente. Porque si yo tengo, me pregunto, what do you do in the weekend, Juan? Ok. I study for my exam. Routines, ¿no? Las rutinas, ¿no? I play video games. Yo juego videojuegos, video games. ¿Qué más hago? I read a book. I cook. I cook. I cook. I cook lunch. I cook the lunch. Yo cocino el... Yo cocino este la morse, ¿no? I cook the lunch, ¿no? I study for my exam. I play video games, ¿no? You have many posibilidades, ¿no? Tienes muchas posibilidades, ¿no? Yes, you have many posibilidades, ¿no? Ok. Ahí tenemos ya la respuesta de la prima. Obviamente que no vas a descubrir lo mismo, obviamente. Es una idea para que pueda responder. Describe... Describe your plan for the future. Point number three. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es... When we're talking about simple future, we have to consider will and going to. Bueno, tenemos... Futuro simple, tengo que considerar will and going to. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Will y going to. Sabemos que will es... Prácticamente es futuro, pero que no es un futuro concreto y going to es cuando ya tienes algo planeado, evidence, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? I will travel to Europe. Yo viajaré a Europa. Es futuro, es una exact posibilidad, ¿no? Pero puede ser que sea cierto, ¿no? I will travel to Europe. Ahora, si tu plan es... Si tu plan es... Es seguro, podrías decir I am... I am going to... I am going to... To have my own business. Yo tendré mi propio negocio, ¿no? I am going to have my own business. Ahora, tienes que tener cuidado porque es going to trabajar con verbo to be. Y sabemos que cada sujeto tiene un verbo to be diferente, ¿no? Por ejemplo, he... Él estará abriendo un restaurante, ¿no? 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 ¿No? Pero lo que... What are your plans for the future? I am going to have my own business. I will travel to Europe. I will visit my parents. Yo visitaré mis papás, ¿no? And you have many possibilities, ¿no? You have many possibilities to answer this question, ¿no? Y tenemos bastantes posibilidades para poder responder las preguntas que nos planteamos, ¿no? Muy bien. Oye, vamos a ver... Describe a sport o deportes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? We are talking about sports, vocabulario, ¿dónde? ¿No? Una pequeña descripción, ¿no? Que es un deporte, ¿no? ¿Cómo sería un deporte, por ejemplo? I like to play soccer. I would talk about football because it's very interesting and exciting. I like to play soccer because it's very interesting and exciting, ¿no? Muy bien. Pues ahí tenemos ya nuestra... Nuestra oración. Lo que yo... Lo que... Estoy expresando lo que me gusta, ¿no? Del deporte, ¿no? Make five sentences using simple past. Simple past... Tenemos una controversia, ¿no? Porque ustedes saben que simple past tenemos que... El cuadrito tenemos que... Aprender los verbos, ¿no? Pueden ser regulares o irregulares, ¿no? We have to consider this. You have to study the charge, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? De los verbos más conocidos que tenemos, podemos tener play. El pasado es play. Buy, que es comprar. Y el pasado es both. Tenemos dance. El pasado es dance, con el a. Tenemos go. El pasado es when. Y tenemos el be. Acuérdate que be puede ser is, are, I am. Y el pasado, ¿cuál va a ser? El pasado puede ser was aware, hermano. Was aware. Para poder hacer mis oraciones, yo tengo que plantearme... Tengo que plantearme mis cinco, ¿no? No, ok. Vamos a una oración completa. La pronunciación es play. No es playera. Es play. Un poco más de emphasize, ¿no? Play. I like, ok. It's time to make sentences using simple past. For example, I play soccer with my brother. With my brother. Yo jugué... Yo jugué fútbol con mi hermano, ¿no? Muy bien. Entonces ya creen, ¿no? I play soccer with my mother. Ok, thank you so much. Muy bien. La otra oración, I both... I both presents for my family, ¿no? Yo compré presentes para mi familia, ¿no? Muy bien. En simple past, ¿no? Yo bailé salsa en el parque. En el parque. En general baila bien seguro que muy... Go. Ok, vamos con go. I went to the zoo. Yo fui al zoológico, ¿no? Porque la leyenda, ¿no? I went to the zoo. Ahora, el pasado de am es was, ¿no? I was a teacher. Yo fui un profesor, ¿no? De esa manera estamos haciendo oraciones sencillas. I play soccer with my brother. I both a present for my family. I danced salsa in the park. I went to the zoo. I was a teacher. Excellent, guys. Very good, thank you. You are very telling, ¿no? Please copy this information. Okay, this information copy. You have one minute to copy. Okay, very good. I went to the zoo. And put on my best suit. Got in my car. Raced like a jet. All the way to you. Hard in my head. To ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have you dotted for the rest of my life? Say yes, say yes. Cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So I love my friend. But the answer is no, no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Can't live without a girl. I hate to do this, you leave no choice. Love me or hate me. We will be boys. Standing at that altar. Or we will run away. To another guy to tell you no. You know she's in love with me. She will go anywhere I go. Can I have you dotted for the rest of my life? Say yes, say yes. Cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. To follow up with my friend. Cause the answer still don't know. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Okay, very good guys. Very good. Te hay tiempo para que copies aquí en lista. Seguimos, seguimos ahí. Seguimos ahí con nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, ahí. Entonces, a ver. What do you do? What do you do? ¿Cuál es tu ocupación? What do you do? What do you do, okay? What is your ocupation? Por ejemplo, cuando te pregunto what do you do, es tu ocupación, ¿no? En este caso tú tendrías que responder a I am a student, ¿no? Yo puedo responder I am a teacher. I am a teacher, I am an engineer, I am a teacher, I am a student, I am a nurse, I am a bus driver, I am a policeman, a police officer, ¿no? You have many examples. You have to respond. You need to give me the answer. What is your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? Bueno, what do you do, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Give me four sentences using infinitive and gerund. ¿No? Sabemos que los gerundios y los infinitivos. El infinitivo es cuando el verbo, un preposición que conecta dos verbos, ¿no? Por ejemplo, I want to study, ¿no? ¿Cuál es el infinitivo? Yo quiero estudiar, ¿no? El infinitivo es tu, ¿no? What es quiero y estoy estudiar. Entonces, el infinitivo va a juntar, ¿no? I want to study. I like play soccer. Me gusta jugar fútbol, ¿no? El gerundio va a ser, algunos verbos son gerundios y otros verbos son infinitivos. Por ejemplo, enjoy es un gerundio. Por lo tanto, I enjoy que disfrutar. El verbo que la acompaña va ahí con ing. I enjoy listening music. Yo estoy, yo disfruto escuchar música, ¿no? Yo disfruto escuchando música, ¿no? I enjoy listening music, ¿no? Y así tenemos varios ejemplos. Tienes que aprenderte cuáles son los verbos que van con infinitivo y con gerundio, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahí seguimos. Are you going to travel next summer? Tú estarás viajando el otro verano. Are you going to travel the next summer? ¿Cómo respondo? Yes, I am. No, I am not. ¿No? Yes, I am. No, I am not, ¿no? Se responde de una manera corta, ¿no? Are you going to travel next summer? Yes, I am. No, I am not. Okay, very good. Muy bien. What is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? What is your favorite sport? Okay. Reponemos, my favorite sport is basketball. Basketball. Because, because, because it's a, it's a thing sport. Porque es un deporte equipo, ¿no? Claro. Basketball. It's very funny, ¿no? You can, you have to, it's with the ball, ¿no? Con la pelota, ¿no? You have to pick up the ball. Okay, thank you. The last one, the last question, muy bien para terminar con inglés. Have you traveled to Cusco? Okay, have you traveled, no simple present, ¿no? Present perfect, ¿no? Estamos viendo varios tiempos aquí, no simple past, simple future, present perfect. Entonces, cuando nosotros tenemos present perfect, nosotros sabemos que la estructura sería I, más el auxiliary, más el verbo en pasado participio. El verbo debe estar en pasado participio. Yo cuando te entregué la lista, tú sabes que los verbos tienen, vamos a irregular la lista de verbos. Past participo. Okay, recomiendo que los verbos tienen tres columnas, ¿no? Infinitive, su forma infinitiva. Tenemos simple past. Y tenemos el past participo. Entonces, nosotros debemos utilizar, ¿no? Tenemos que utilizar la tercera columna, ¿no? Acá, por ejemplo, puedes ver algunas páginas. En el reto de Fonda, Free Fire, Micra. Okay, acá, Juan. Okay, listo. Entonces, tenemos que usar past participo, ¿no? Past participo, y vamos acá. Ya vamos aquí. Y debo usar el verbo en past participo. Por lo tanto. ¿Cómo sería I, Axillary, Verb? 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 Entonces, acá debo usar el auxiliar, Verb, y debo colocar cuál es la forma, ¿no? Entonces, voy a colocar acá, ¿no? El auxiliar, Verb, y voy a poner complemento, y no complemento, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que hacer acá, simplemente, podría ser, ¿no? El sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? I. Pero recuerda que el auxiliar puede variar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es I, es Have. Y si fuera Shioqui, sería Has, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es formar mi oración con la tercera columna. Acá tengo bastantes, ¿no? Arising, being, born, be, then, become, began, bent, be, then, beat. Ahí tenemos, hay algunas páginas ahí que pueden entrar, en lugar de estar grabando TikTok, sobre Netflix, pueden ver ahí, ¿no? Tenemos varios verbos ahí, ¿no? Tenemos build, both, break, growth, row it, ¿no? Intimidar, construir, burst, estallar, burn, quemar, ¿no? Son verbos con beat, ¿no? Entonces, voy a utilizar uno de estos, ¿ya? Voy a utilizar both, ¿ok? I have both a present. Muy bien. ¿Qué estoy diciendo ahí? Yo compré, yo compré un, yo he comprado un regalo, ¿no? Recuerda que el present perfect son las actividades que tú haces, ¿no? Yo he comprado un regalo, ¿ok? Yo he comprado. Muy bien. I have both a present. ¿Ok? Yo compré un regalo. Ahora, otra oración, ¿te pedió cuántas oraciones te he pedido? Te he pedido, te he pedido, te he pedido, te he pedido cinco, ¿ok? Ahí tenemos una pregunta, ¿no? Have you traveled to Cusco? ¿Has viajado a Cusco? Es una pregunta, ¿no? Entonces, acá lo que tenías que responder, acá sería, Have you traveled to Cusco? Para responder una pregunta sería fácil, ¿no? Sería, yes, I have, o no I have, ¿no? Pero, como tú estás en quinto de secundaria, tienes que dar más información, ¿no? Teacher, yes, I have my haven, ¿ok? Entonces, si tu respuesta fuera negativa, tendrías que responder de una manera más correcta, ¿no? No I haven't, I have traveled, no viajé a Cusco, I have. I have traveled to Arequipa, ¿no? No, no I haven't, pero has estado en Arequipa, yo he viajado a Arequipa, ¿no? Entonces, cuando la respuesta es negativa, tú tienes que responder así, ¿no? Muy bien, ¿ok? Ahí tenemos las preguntas que pueden, que tienes que responder. Recuerda que las preguntas que te estoy enseñando acá no es que vas a responder igual como lo estoy haciendo, ¿no? La pregunta número uno, describe your past habits, is that I used to play with toys, he used to play with the guitar, I used to dance, no used to, ¿no? Puede ser negativo también, ¿no? ¿Cómo sería negativo? Podrías utilizar negativo también. Podría ser... Podría ser I didn't, también puede ser negativo, ¿no? Pero acuérdate, Joan, que cuando tú utilizas negativo, no puedes poner el verbo en pasado porque el didn't es un auxiliar. Por lo tanto, Joan, no podría ser I didn't used to con des, ¿sí o no? Sería, I didn't used to, I didn't used to watch Dora, ¿no? Dora la explotaba, tía. Yo no solía ver Dora, ¿no? I didn't used to watch Dora, ¿no? This is a review, ¿ok? Joan, this is a review. Esto es un repaso del final oral examen, ¿ok? Esto es un repaso del examen, ¿ok? Ok, you can copy, please. Ok, number two. Número dos. I study, what do you do on the weekends? ¿Qué hace los fines de semana? Ok, what do you do on the weekends? Ahí tenemos posibilidades, ¿no? Ahí te he puesto unas posibilidades, ¿no? I study for my exam, I play video games, I read a book, I cook the lunch, ¿no? Yo cocino el almuerzo, ¿no? Tenemos, we're going to, ¿no? Ahí te dicen, point number, point number three. Describe your plans for the future. ¿Cómo respondo? I will travel to Europe, I am going to have my own business, he is going to open a restaurant, let's start abrir un restaurante. I will visit my partners, ¿no? Fíjate cómo trabaja cada uno. Will y going to sus futuros. Sin embargo, el going to tiene más peso que el Will, ¿no? Number five, ¿no? Acá dice, describe un deporte, ¿no? ¿Por qué juegas este deporte, no? I like to play soccer because it's very interesting and exciting. Me gusta jugar fútbol porque es muy interesante y emocionante, ¿no? Yes, oh my God, please, the ball, tell me. Ok, voy a pasar la pelota, ¿no? Pasar la pelota. I like to play soccer because it's very exciting and interesting. Pues, en pasado tenemos que formar oraciones. Yo he puesto cinco verbos ahí, ¿no? Play, buy, dance, go, be. Pero cada uno de ellos tiene un verbo en pasado. Sería, I play, ball, dance, was aware. Muy bien, was aware. Y he formado las oraciones, ¿no? I play soccer with my brother. I bought a present for my family. Yo compré un regalo para mi familia. I danced salsa in the park. I went to the zoo. Acuérdate que go is in y el pasar de go is went. Sería, yo fui. Yo fui al zoológico, ¿no? I was a teacher. Muy bien. I was a teacher, ¿no? Excelente, ¿no? Muy bien. Yo fui un profesor, ¿no? En la pregunta que dice, what do you do? ¿Cuál es tu ocupación? Your job, no your job, your occupation, no tu trabajo, ¿no? ¿Cómo respondo? Teacher, I am a student. Soy alumno, I am a student. I'm a teacher, I'm an engineer, an astronaut. Or maybe you are a dentist, vet, nurse, doctor, ¿no? Many jobs, ¿no? Hay muchos trabajos, ¿no? Infinitivo y gerundio, ¿no? El infinitivo y gerundio, ¿no? Bueno, en inglés tenemos bastantes tipos de infinitivo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver infinitivo y gerundio. ¿Qué ha pasado, Joan? ¿Qué me puedes decir, man? Esta oportunidad. Ahorita tú estás en el purgatorio. Este es el purgatorio. Yo tengo 15 desaprobados, solamente es mi nieto. Muy bien. Un videito ahí de infinitivo y gerundio. Vamos a ver cuáles son las reglas de infinitivo. Ok. Ok, muy infinitivo. Ok. Un video para que te hagas un video, ¿ok? Do you enjoy using the x gerunds and infinitives? Es repaso, Joan. Hi, Anne. What are you working on? I have a lot of work to do for an online course I decided to take. It's about astronomy. That's great. I didn't know you were interested in astronomy. I've enjoyed listening to podcasts about it. And I hope to learn a lot more in this course. You've taken some online courses too, right? I have. And I really like them. I recommend communicating a lot with the other students online. You can help each other, and you'll enjoy the course more if you meet other students. So what are gerunds and infinitives? And how do we use them? A gerund is the ing form of a verb that acts as a noun. And an infinitive is two plus the base form of a verb. Very good. Very good. Very good. Very clear. No, exactly. No, exactly. Very good. Very clear. The video. It says that the gerunds, how do they call it? They call it the ing form of a verb. But there are a group of verbs that are gerunds and other groups that are infinitives. So, here, for example, want is a infinitive. Yo te mandé una lista cuando tocamos ese tema, cuáles sean las palabras que eran gerundio y cuáles son las palabras que eran infinitivos. Muy bien. Entonces, las palabras que son infinitivos, uno de ellos es want. Y cuando yo pongo want, I want to study. Los infinitivos unen los verbos. I want to study. ¿Por qué? Porque study también es otro verbo. I want to study. Like también es un infinitive. I like to play. Me gusta jugar. Enjoy es un gerundio. Por lo tanto, el verbo que le va a acompañar se va a transformar en el gerundio. ¿Cuál es el verbo que le acompaña? Listening. ¿Cómo va el listening? I enjoy listening music. Muy bien. I enjoy listening music. Muy bien. Y así podemos formar siempre y cuando tenemos los verbos. Muy bien. Question number eight. Muy bien. Number eight. Are you going to travel next summer? Are you going to travel next summer? Yes, I am. No, I am not. No, se puede responder así. What is your favorite sport? My favorite sport is basketball. Because it's a team sport. ¿Por qué? Porque es un deporte de equipo, ¿no? Y acá tenemos las oraciones en present perfect, ¿no? I have traveled to Arequipa. I have both present, ¿no? De esa manera podemos preparar un listo ya para el examen. Recuerda que, recuerden que en inglés, mientras que yo, mientras que yo esté aquí, van a probar los que saben. No voy a probar por asistencia. Tú puedes ir todas las clases. Tú tienes que hablar. Si no sabes hablar, no vas a probar conmigo, ¿ok, Joan? Así es la vida. Ok. Si tengo que aprobar a uno de cincuenta, lo voy a hacer. Muy bien. Ahí vamos copiando, por favor, para empezar con computación. Ok. Muy bien. Voy a ir copiando, por favor. De verdad, te agradezco por entrar, Joan. Muy bien. Gracias. Vamos a poner un poco de música. Vamos a poner un poco de música. No. Vamos a poner un poco de música. Gracias por ver el video Ok, no, en computación más o menos son como se llaman Computación es diferente, ¿no? Entonces, a ver, el primer punto es, ¿no? Elaborar un anuncio publicitario en Canva, ¿no? Bueno, ya, entonces De estos puntos, algunos son orales Y otros son que hay que trabajarlos, ¿no? Hacer un video de fiestas patrias, ¿no? Estos videos de fiestas patrias Tú puedes utilizar cualquier aplicación Joan, puedes utilizar cualquier aplicación Que puedas utilizar, ¿no? Para hacer un video de fiestas patrias, ¿no? Tienes Filmora, ¿no? Normal, ¿no? No hay restricciones, ¿no? Entonces, el día que vas a tu examen En fiestas patrias Por lo tanto, tendríamos que hacer Un anuncio publicitario sobre fiestas patrias Entonces, vamos a Canva Y ahí Nosotros podemos hacer un trabajo, ¿no? Y ahí, una vez que ya te ingresas Ahí puedes hacer tu trabajo, ¿no? Acá podemos trabajar, ¿no? Aquí podemos hacer Vamos a hacer Marketing Vamos a hacer un anuncio Una bandera, ¿no? Se puede poner una bandera ahí, ¿no? Vamos a poner un flyer, ¿no? Un flyer Flyer se le denomina a todos los anuncios, ¿no? Muy bien Listo Mi hojita está en blanco Bandera del Perú No podemos buscar imágenes Bandera del Perú Ah, creo que hay que buscar imágenes Bandera del Perú Bandera del Perú Vamos a buscar una Acá está en pro Este creo que no La mayoría está en pro Tenemos que buscar una que no esté De Machu Picchu Creo que está bien, ¿no? Acá pone Machu Picchu Esto lo podemos hacer acá Y esto podemos, ¿cómo se llama? Podemos hacerlo así Y acá, ¿no? Unas letras, ¿no? Una letra de Felices Fiestas Patrias, ¿no? Entonces, ahí se puede, ¿cómo se llama? Acá en Canvas se puede hacer creación de fotos, ¿no? En Photoshop sí se puede editar las fotos, ¿no? Entonces, acá podemos Felices Fiestas Patrias Un texto ¿No? Acá el marco Este marco que está acá Puedo poner un color O algo que te guste, ¿no? Felices Fiestas Patrias Que por ejemplo Vamos a agregar esto Tenemos varios tipos de letras, ¿no? Acá Le voy a poner Felices Fiestas Patrias En una banderita, ¿no? Ahí se puede hacer varios, varios trabajos, ¿no? Ok, hacer un video sobre Fiestas Patrias No, para eso tenemos que haber Filmora Filmora, ¿no? Elevaró un gráfico, una tabla de datos En Excel, ¿no? Muy bien, entonces vamos acá Vamos a ver, ¿no? Una tabla de datos No te he pedido una tabla de datos, ¿no? Simplemente tendrías que hacer una tabla Con los nombres, ¿no? Juan, Pedro, ¿cuánto gana eso? ¿Te acuerdas? Una tabla de sueldos, ¿no? En Excel, ¿no? Del video probablemente no lo tomes Depende mucho de tu avance Ok, muy bien Depende mucho de tu avance, ¿no? Muy bien, ¿ok? Ahí está tu nota, Juan Puedes ver ahí Esas son las notas del cuarto de Inmesty Muy bien Las notas del cuarto de Inmesty Ya las mandé ya Ok, muy bien Entonces, vamos a ir a ver Una tabla de datos, ¿no? Claro, de repente no tienes computadora Puedes trabajarla en Excel, ¿no? Puedes trabajarla en Cusablar, ¿no? Hay aplicaciones que te permiten hacer tablas También he visto que hay aplicaciones Que te permiten hacer tablas, ¿no? Acá podría hacernos nombre, ¿no? Los parámetros Hacemos los parámetros Nombres Edad Apellido Y acá ponemos el sueldo, ¿no? ¿Cuánto gana? Sueldo Y si tiene bono, ¿no? Y acá ponemos total, ¿no? ¿Cuánto gana? Claro Nombre Ponemos Joan Depende Acá ponemos Joan Edad 16, creo Apellido Granda Sueldo Tiene Tiene Su propinita 50 Según la 20, ¿no? ¿Cuánto es el total? ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que sumar Los 50 más La celda está en E6 Más F6, ¿no? Listo, ya está Y ahí tengo, ¿no? 70, ¿no? Y así ya tengo una tabla de datos, ¿no? Es la información que yo tengo, ¿no? Elabora una presencia Sobre la historia de la computadora En Canva, ¿no? Para ahí puedes usar PowerPoint Que es un programa muy fácil O Canva, ¿ok? Ok, Joan Es un tema muy fácil, ¿no? Elaborar una factura O una factura en Excel ¿No? Una factura Para elaborar una factura Tenemos, ¿no? Primero le distritemos Que hay las facturas, ¿no? Facturas en Excel ¿No? Muy bien No, por ejemplo Una factura Todo esto se puede hacer Una factura en Excel Mira, mira la imagen Lo único que tengo que hacer La clave para hacer una factura Es que tengo que convertir Todo esto Tengo que convertirlo en blanco Esto Selecciono acá en la esquina Y todo esto Lo voy a convertir en blanco Y mira como ahí está Una vez que tus hojas Toda tu hoja Está en blanco Yo voy a poder Darle el molde Si no, Joan Acá, mira Le voy a dar un molde Y voy a seleccionar esto Y le pongo un marco ¿No? Acá en el cuadradito Le damos El borde 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 Derecho Y mira Está quedando acá Le puedo dar un color También acá Le puedo poner un color Y ahí está quedando ¿No? Entonces Depende mucho Del espacio en blanco Que tú necesites Para que le puedas Poner Un borde ¿No? ¿Sí o no? Así de simple ¿Ok? Elabar una factura ¿Qué es Filmora? Filmora es un programa De edición Un programa profesional De edición de videos En el cual me va a dar Las herramientas Para poder Editar un video O poder crear Animaciones básicas ¿No? Como una intro Una pequeña Cambiarle Alguna cosa que necesita la gente De repente esta parte No me gustó De repente le puedo cambiar La música Le puedo poner un poco más De brillo ¿No? ¿Cómo haces Hacer una intro? ¿No? De repente puedo pedir los pasos Para hacer una intro A Filmora ¿Para qué sirve el efecto De pantalla verde? ¿No? El efecto de pantalla verde ¿No? ¿Sabes? Pantalla verde ¿No? Pantalla verde La pantalla verde Son para hacer efectos ¿No? Tú sabes ¿No? Por ejemplo Aquí tienes Suscríbete Muy bien Por ejemplo Yo mira Tú puedes poner acá Acá tú puedes poner Por ejemplo Puedes poner acá Un video acá Y en la pantalla verde Como todo lo que sea verde Tú puedes poner Por ejemplo Tú pones Pones acá Un video De Goku Y mira Que la chica Se va a dar la impresión Que las chicas Están llorando No por eso Pantalla verde Es como se llama Lo que le va a dar Los efectos especiales Todas las películas Están en pantalla verde ¿No? Mira acá también Tenemos otra pantalla verde Aquí no Sinceramente vas a encontrar Los efectos ¿Cómo hacer un logo en Canva? Bueno Logo en Canva Un logo en Canva Entonces vas acá a Canva Y otra vez Te vas a tener que escoger Un loguito ¿No? Acá Plantillas Logo ¿No? Acá tenemos varios logos ¿No? Logo Es una representación De una marca ¿No? Por ejemplo Como pueden poner el logo Yo acá tenemos varios logos Mira No tú puedes diseñar tu logo Es una Es No es logo Es letras Con un fondo ¿No? Por ejemplo Tiene plantanía Tiene smosha Menduritos Tía Alejandra Mira Mira es un videíto ¿No? Mira Muy bien Ok Y el último Que es un boletín informativo El boletín informativo Es Un documento Un pedazo de información Que te va a informar Sobre las cosas que Sobre las cosas que pasan ¿No? Sobre algo interesante Boletín informativo El coronavirus ¿No? Es un papel En el cual tú vas a poder Leer lo que Lo que realmente quieres saber ¿No? Coronavirus ¿A quién afecta? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo se prevén? ¿Cómo se previenen? Entonces ahí te van a dar Todos los Cuidados que una persona Tiene que tener Para poder este Para poder cuidarse De nada Cuando puede informarte ¿No? Como del protocolo De los cines También es un boletín informativo Más o menos Es un informe periodístico ¿No? Un informe periodístico ¿Ok? Muy bien Con eso Estaremos concluyendo El repaso De inglés y de computación Son cosas sencillas Más o menos Te puedo preguntar Que hagas un video Así que ten Estate listo Solamente cámara prendida Por favor Ese día Si no tienes cámara Prendida Te pongo cero Muy bien Así que De pena de ti caballero Gracias por entrar Este pequeño repaso Joan Buena suerte Que te vaya muy bien Y bueno Ya nos vemos el día Que nos toque ¿Ok? Gracias